Nos encontramos en el barrio de Líbano y hoy vengo a hacer una serie de preguntas a toda la gente que me pueda contestar o que me la encuentre por ahí. Mi hermano, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Mi hermano, ven acá, ¿aceptan una entrevista? Bien, mi hermano, aceptan. No, para mí, en el momento no. No, no, no puede. Bueno, ¿será que podemos hacer una entrevista? Agua, agua, agua. Sí, sí, aquí, para la televisión, sí. ¿Para la televisión? Sí, sí. Bueno, mi hermano, mira, la entrevista se trata del siguiente. Te voy a regalar 100 mil pesos, 100 mil pesos por cada respuesta que tú me des bien. Ok, perfecto. Sí, vea, mi hermanito, comencemos. ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá. Bogotá. Vea. Bogotá. 100 mil pesos, mi hermanito. Acabo de ganar 100 mil pesos. Espera, espera, espera. Esto no me lo quieren después. No, 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 no se lo quitan. Seguro. Sí, dígame. Sí, seguimos, le hacemos otra. Oye, señor. Sí, dígame, dígame. Tú me dijiste a mí que me siguiera, pero no me dijiste picarte de plata ni nada. No, 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 lo primero que yo le dije fue. ¿Que se fue a aceptar una... ¿Y qué dijo? No, porque... Bueno, seguimos con el señor aquí. ¿Cuál es su nombre ahora sí? Edward. El señor Edward se está ganando todo el dinero aquí en este momento. Señor, dígame, ¿de qué color es la camisa del señor? Azul. ¿Azul? Azul. A ver, fácil, acaba de ganar 50 mil pesos. Se acaba de ganar 50 mil pesos el señor. Ven acá, ven acá, espérate. Y tú me llamaste a mí, pero no me dijiste de plata ni nada. Me dijeron que es una entrevista, pero yo estaba ocupado con el celular y mi hermano, pero... ¿Cómo así, Val? Bueno, será que usted lo deja para ingresar, para que también gane. Como sapo. Sí. Bueno, vamos a... Nos encontramos aquí. Vamos a dejarlo entrar. ¿Cómo es su nombre, amigo? Mi nombre es Juan Esteban. Juan Esteban. El señor Juan Esteban. Hola. Yo lo voy a participar aquí. Bueno, listo. Vamos a compartir aquí. Señor, la primera pregunta para usted. Dígame, amigo. Hermano, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del presidente de Rusia? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo así? ¿Presidente de Rusia? Eso está fácil. ¿Te lo sabes? Bueno, mi hermano, ¿qué es el nombre del señor que yo te digo a ti no te digo a ti? Bueno, ¿qué? 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 Seguimos. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? ¿Qué? Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Vea, si lleva 100, 200 mil pesos, se está ganando el señor? Y eso, ¿qué? ¿Tú cómo cantiste usted? ¿Vale? Porque toda la pregunta es fácil y se va a dar. Yo soy analfabeto. A ver, lo que es. Bueno, usted sabe bastante de matemática. Usted sabe bastante de matemática, ¿no? ¿Por qué le habrá usted que coger a mi camisa? Bueno, le voy a hacer otra pregunta por 100 mil pesos. Mi hermano, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 50 por 30 por 40 menos 2? Está fácil. Conténtela tú, entonces, ¿sabes? Con mucho respeto yo. No, 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 pero bien. ¿Te gustaba cara esa? No, la verdad que yo la sabe. ¿Qué voy a hacer yo con esa pregunta? ¿Por qué no preguntarte qué color es la camisa mía? Entonces, le tengo otra pregunta por usted. ¿Cuánto es 5 por 5 menos 5? 5 por 5, 25 menos 5, ese eran 20. ¡Ay, bien! Acaba de ganar este señor. Ahora lleva 250 mil pesos. Bien. Oye, que va a ser espectacular. ¿Está bien? ¿Por qué no me preguntaste a eso? Bueno, pero si usted me acaba de decir que... Pero me preguntí que igual era la recu... No, 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 no. ¿No quiere que seguí más? No, o sea, porque el señor está como interrumpiendo. Me gusta esa parte de la recu... ¿Sabes qué? Tú me estabas tratando a mí desde como medio hacha porque te dije que no y me está... Usted me dijo que no. ¿Está dando la pregunta fácil? ¿Vale? Bueno, te voy a hacer otra preguntita. ¿Qué? Me imagino que tú sabes bastante de sociales. Habla para el gobierno. ¿Cuántas capitales tiene Colombia? Esta... Yo te la puedo responder. Mira, el sapo. Bien, que más salió. No la sé ya. Si me da la oportunidad, te la respondo. Sí, te la sabes. ¿Cuántos departamentos? ¿Cuántas capitales? Ah, no, no me la sabía. Esa me la sabía en el libro del primo mío. Ah, ya, ya, ya. Que le digo gane, para ti. Que el sapo es el primo también para decirle que está el primo. Bien, bueno, te voy a hacer otra preguntita para ti. Para ti. ¿Cómo ladran los perros? ¿Qué peor qué tipo de perros? Pimbo. ¡Woo! ¡Woo! ¡Oiga! ¡Venga, DM50! ¡Eso es mejor que él! ¡Yo lo hablo mejor que él! ¡No me la sabía! ¡No me la sabía! ¡No me la sabía! ¡No me la sabía! ¡Ese perro está llorando! ¡Ese perro está llorando! ¡Ese perro está llorando! ¡Ese perro está llorando! ¿Cómo haces los gatos? ¡Meow! 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 ¿Cómo hacen los gatos? ¡Meow! 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 ¡No, este es gato! ¡Es bueno, señor! Sí, 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 vea. ¿Cuánto lleva ahí? ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? No, no, no. No, no, aquí. No, para que ya te estaba pendiente. ¡Ese perro está llorando plata por mí! ¡Papéro está llorando por usted! 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 vamos a hablar de todo este dinero en un solo tajazo una sola pregunta 350 mil pesos 350 mil pesos entonces seguimos aquí no venda más agua oiga por 350 mil pesos una pregunta bueno una pregunta sencilla lo más sencilla cuál fue el primer hombre que llegó a la luna que llegó a la luna y que tenía puesto en los zapatos como se llama el primer hombre que llegó a la luna jordan retro 600 mil pesos 600 mil pesos y que te voy a pagar a mano tú quieres que pagar diario que no se paga diario hermano o gota a gota oíste esto tiene un código un celular especial tiene un costo donde eres tú lo que me tiene que pagar son los mil copas diciendo que no me molesta que estoy esperando que a mí no va a mí peor si va a otras personas son mismas bueno pues te voy a dar los mil pesos para que te abra aquí no me molestes buenas tardes educación amigos como está usted excelente como se siente aquí bendecido y en victoria ve cuéntame te demora mucho la silla ajá y a ti que te interesa si me demora o no me demora contéstame tú si que te interesa si usted aún desea tomar una hora más en la silla tiene que cancelar cancelar aquí nosotros tenemos un servicio de eres que para diario no sé si para mí a mí habla en español yo soy para nosotros somos una empresa que sólo alquilamos la silla los bienes públicos como así si me entiendes en este momento mi hermano por lo mismo muy bien lo acabas de decir público 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 para sentarse pero para pagar otra cosa no lo mejor vaya a ser aquí mi hermano o sea que tú no me vas a pagar para mí y que te voy a pagar yo a ti mi hermano tú quieres que para diario que no se paga diario hermano o gota a gota oíste esto tiene un código un celular especial ahí tiene un código interesa como así tiene que pagar mi hermano señores este público como que público es más del público para el país para mí español que si es de la candelaria papi yo no hacía la candela me importa dónde eres tú bro si es tan petudo a mí me importa dónde eres lo que me tienes que pagar son los mil papi peor si va otra persona son mil más mil ya ya además una cosa tú dices que me que mil para los bien para los mil bueno pues te voy a los mil pesos para que estaba aquí no me moleste pues a mil pesos mil pesos que van a mirar a mil dólares son mil dólares como era bueno parece que no 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 son mil dólares y si que pagar diarios para diario que no lo vas a pagar no yo no lo voy a pagar mi hermano y para que tenga que pagar mano copa no me estoy gritando para no me grite no me grite o sea que no lo vas a pagar tú quieres que pagar gota a gota no papi soy el parque o para hacer mejor ahora que lo que vas a hacer lo que tengo que te va a molestar no hablaste amenazando abrase mejor que no quieres pagar que no te va a pagar que si tú vas a cualquier uno bajo cualquier te sientas que son dos mil dólares más cuántos dos mil yo voy a aceptar más gaba de todos los quito todo tiene precio pero por qué está porque tengo una empresa que se llama shake park no te amo parque no te amo no te sientes para que para no me está agarrando para que se levanta y se pone y se pone el pie entonces que para que me voy a parar por qué por qué no me está gritando mi la policía no te voy a pagar nada mil dólares no te vas a tener lo que tú quieras no te vas a tener es más yo me voy mejor compadre gritando compadre compadre es una broma hola como solo compadre hola 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 que sentiste tú cuando el que te dije que estaba guardando por el chadero está compadre me asusta que mis dólares lo voy a sacar si aquí el trabajo de día a día me dan 25 lucas papi discúlpame una cámara con dios vale todo bien mi hermano la buena Oye mi vida ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué has hecho? Mira mi amor, te voy a hacer una entrevista Ay papi no, no estoy adiendo Una entrevista mi amor Papi no, hazme el favor Amigo Amigo, hacia allá porque no me he dejado Claro, 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 venga para acá mi hermanito ¿Cómo estás? Aquí bien mi hermano, bien gracias a Dios Gracias a usted por invitarme en este programa Hombre como no, amigo Amigo, mira te voy a hacer una serie de preguntas Y te voy a regalar 100 mil pesos Por cada respuesta que tú me des 100 mil pesos Si es real porque muchas veces muchos creadores no dan el dinero Si señor, yo te voy a dar la plata Una pregunta sencilla aquí clarita ¿De qué color es el suerte de la muchacha? En español o en inglés ¿En inglés? Yellow Así de sencillo Así de sencillo se gana Así de sencillo se gana ¿Cuánto se gana usted? ¿Cuánto se gana usted vendiendo? De 100 ¿Te sientes? ¿100 pesos? Ajá ¿Qué sientes? ¿Qué pasó? Tú a mí no vas a hablar de plata Porque si tú me hablas Porque tiene que ver La gente está aquí Que ama el chum Pero usted me dijo ¿Qué vuelo primero que yo le pregunté a ella? Una entrevista Pero usted a mí no me habló de plata Pues no Yo te dije Yo te dije De diciembre Oye, ven acá Tú que me contestaste Lo primero que me dices Que fue que Bueno, no ¿Por qué no hablaste? No, ya no No, no, quédese ahí señor No, no, no Ya seguimos acá con el señor ¿Cómo es que es su nombre? Mister Edward Mister Edward, por favor, ya No, para que me escucharan bien Mister Edward Nos encontramos con Mister Edward Y le vamos a dar Por otra serie de preguntas Venga, ¿cómo es aquí? Aquí en la luz Le da miedo Bueno, pero supóngase ahí Vea señor Otra pregunta ¿Cómo se llama el presidente Aquí de Colombia? Bueno, antes le decían Petrosky Y ahora que ganó Le dicen Petro Bueno Petro, Petro Yo voy con Petro, Petro Ven acá Ven acá Pero ven acá Pero qué pasa Oye, pero si me dijiste Tú eres un metiche Yo no soy un metiche El señor le preguntó ¿Usted qué dijo? ¿Usted qué respondió? No, porque no me lo de plata Tú sabes Vamos a meterte Yo la autorizo No, bueno, es más fácil Cien y cien No, cual cien y cien No te puedo no decir Claro Vamos a ingresarte Vamos a ingresarte aquí ¿Cuál es tu nombre? Lady Lady Lady, tú estabas ahí Esperando a quién A un punto que me iba a mí Que una plática para petrarroja Sí Ah, bueno, Lady Tú me imagino que tú eres bastante inteligente Para que te ganes La matemática es exacta Vamos a darle De a cien mil pesos A cada uno Que me dé una respuesta Correcta Vamos con una Para mí esto es muy difícil No, bueno ¿Qué más quieres? ¿Cuál es para Lady? Me dijiste que tú nombre ¿Cuántas capitales hay aquí en Colombia? No, no, mira lo que me vas a preguntar ¿Cuántas capitales hay? ¿Cuántas capitales hay? ¿Cuántas capitales hay? No te molestes conmigo Si yo te pregunto a ti Te voy a hacer otra pregunta Como le hago una pregunta fácil La tienes conmigo Por cien mil pesos Te voy a hacer otra pregunta Otra preguntita Tú sabes bastante inglés Yo A veces Bueno, te voy a hacer una ¿Cómo se dice buenos días en francés? Ah, bonjour Ahí está ¿Por qué no me preguntaste a mí? ¿Tú sabías? Ven acá Pero ven acá Pero ven acá Oye No, ven acá Pero Veo usted Pero que va a hacer yo Veo si tú no me la llevas con él Porque yo no me la llevo con nadie Vea acá Que no Yo te estoy preguntando a ti Pero por qué no le pones una fácil Bueno ¿Qué problema? Bueno, te voy a hacer otra Otra facilita de matemáticas Ahí tiene 300 mil pesos A ver Me da 100 Queda con 200 No, no, no Oye Aquí mire Me vas a caer por favor Respeto aquí a la cámara Bueno Ahora te voy a hacer Otra pregunta Te voy a hacer Ladies Pero fácil 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 ¿Cuánto es? 5 más 5 Multiplicado por 30 Entre 5 No da Facilito Hombre, como va a decir Usted estoy diciendo que está fácil Claro ¿Cuánto es? 5 más 5 Divido por 30 No sé cuánto es Eso lo sabe un matemateólogo Si me gusta que llevas el teléfono No, es que no No me gusta el Android No ¿Cuánto es? No sabe No sé Si a mí me hace una pregunta Yo le respondo Te voy a una pregunta de matemática Una pregunta de matemática 5 entre 4 ¿Cuánto es? 5 Entre 4 ¿Cómo así que 5 entre 4? Así, te lo digo Entonces son a 1,2 Así es Así es Él sí sabe Él sí sabe Pero calmate Pero si él sabe Son 5 Ajá Una pregunta Una pregunta para los dos El primero que contesta Se lleva este dinero Bueno, listo ¿Cómo se llama el primer hombre Que llegó a la luna? Este Lan Astro Calzaba 43 Tiene un niño Un muñejo en el domenique De hace 8 años Que se la postemos 4 veces Este Calzaba 47 y medio Claro que sí Y pisó con el pie derecho Hombre, qué bien Esa Esa Sí es la respuesta Se acaba de ganar Un millón de pesos Mami, debe estar Estoy muy orgulloso Porque gané dinero aquí No sé cuánto tengo aquí Pero estoy feliz Gracias ¿Cómo se llama su programa? Ve acá Ve acá Ve acá Ve acá ¿Y yo que me gano? No, no No, no Si no respondiste en nada O sea, mi tiempo no vale No vale Sigue esperando el señor Que tenía esperando No, ve acá Sigue esperando el señor Ve acá Sigue Bebe Sigue vendiendo su conflita Marito Yo lo dejo Dios más bendiga Cuídese mucho Te voy a decirte algo Y no te voy a pedir favor Porque atención Este en el momento Te desconecta a internet Y me dé la clave Oye, tú estás loco Tú sabes que sos así Tú estás loco ¿Loco de qué? Manda cáscara de qué ¿Cómo así? Manda cáscara de qué Tú ahí me vas a mandar La vaina ajena Yo mando donde me dé la gana ¿Oíste? La vaina ajena soy yo Tú lo pago así yo Yo mando donde me dé la gana Yo pago así yo Bueno, es porque tú lo paga Yo lo quiero ya mismo Tengo que encontrar Los 30 millones Y necesito que me ponga la clave ya Loco Vos te pira Estás loco Estás loco Estás loco ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Compa, ¿qué no te pasa? ¿Cuál es la guía aquí? Buenas tardes. Salga, amigo. Salga. Mucho gusto, Mr. Edward. Mucho gusto, Mr. Edward. ¿Estás hablando así, compa? ¿El cachorrito no lo muerde? No, no lo muerde. Ok, perfecto. ¡Vaya para allá, Kaiser! ¡Entre, Kaiser! ¡El Kaiser, Michael Kaiser! ¿Qué va a poner? ¿Qué va a poner la vaina aquí? ¿Qué está entre el perro mayor, hermano? No, no, eso no es así. ¿No así es? ¿Qué pasó? No, eso no es así. Bueno, te voy a hacer una pregunta y no te marteres. ¿Usted aquí tiene internet? No, pero no. Sí, hay aquí internet. ¿Ya usted lo ha tocado? No, pero no me estás empujando tampoco, hermano. Yo no te he empujado a ti. No, eso no es así. Bueno, te pregunto, ¿tienes internet? Sí hay internet, ¿por qué hay algún problema? ¿Trabaja bien? Claro. Pues hasta grosero. No, y por eso yo no estoy pagando lo mismo. Bueno, te voy a preguntar, ¿trabaja perfectamente en el internet? Claro que sí. Así me gusta, que trabajes bien. Te voy a decirte algo. Y no te voy a pedir favor. Porque atención que esté en el momento, te desconecta internet y me dé la clave, we say ya. ¿Estás loco? ¿Loco de qué? Mande cartera de qué. ¿Cómo así? Mande cartera de qué. Tú ahí me vas a mandar la vaina ajena. Yo mando donde me dé la gana. ¿Oíste? La vaina ajena te lo pago si yo. Yo lo pago si yo. Yo lo pago si yo. Bueno, es porque tú lo pagas, yo lo quiero ya mismo. Tengo un contrato de 30 millones y yo que me ponga la clave ya. ¿Tienes loco? ¿Vos te pidas? ¿Estás loco? ¿Tienes loco? ¿Cómo así? ¿Cómo así que de qué? ¿Cómo así que de qué? ¿Cómo así que de qué? ¿Vas a venir hasta ahí? ¡No me eche la voz! No, no me eche la voz tú a mí. ¿Oíste? ¿Nunca te cogiste estrella y todo por allá? Eso que nos estrellamos, mi mano. ¿Ah, qué? ¿El estrellón? ¿El estrellón? ¡Ponte de pila y dame la clave de Wi-Fi! ¡Va a irte a pegar el caisse! ¡Va a irte a pegar el caisse! ¡Va a irte a pegar el caisse! Yo le pongo el nombre que me dé la gana. ¡Va a irte a pegar el caisse! ¡Va a irte a pegar el caisse! ¡Dame la clave de Wi-Fi, ya! ¡Dame la clave! ¡Dame la clave! ¡Eso no es así! ¡Eso no es así! ¡Ságanme, güera! ¡Ságanme la clave de Wi-Fi! ¡Sácame! Eso no es así, compre. Usted va a venir con esa falta de respeto a las casas ajenas. ¡Papi, yo voy donde me llamo! ¡No, no, eso no es así! ¡Yo voy donde yo quiero! ¡Déjese de qué! ¡Déjese de qué! ¡Déjese de qué! ¡Déjese de qué! ¿Cómo? ¡Cuál clave! ¡Ponte fila! ¡A mí no importa si no la trago! ¿Cual clave ni qué clave? ¡Sí! ¡Una más descarada! ¡Quién era un descloro y un descarada! ¡El sadabro es tú! Que vino siendo iga, vino siendo clave. ¡Ah! ¡Tú eres egoísta! ¡No eres mezquino! ¡Mezquino! ¡Sí! ¡Por qué cara de estar aquí yo parque hablando de ti! ¡Tú eres mezquino! ¡A mí no me importa! ¿Te importa de qué? ¿Te importa de qué? yo no como de grande ni de nada Ok para que te gusten أن los vases que te gustan, stealing them no. Han leyes a montar que acá esté. Dame la clave wifi. Ponte Pely y dame la clave wifi. Ponte Pely y dame la clave wifi. Hay que hacer un respeto, entonces. Estas tengo que compartir, no te más asustes. No te más asustes. Te más asustes. oíste tampoco me manoté que usted no lo ha manoteado tampoco lo he señalado tampoco lo he gritado si ya usted lo señala una blasfemia ya usted no lo he señalado oíste que me está gritando que me está gritando que le puedo pegar los correos en esta en esta barra que pasó que vas a hacer que vas a hacer que pasó lo que tú quieras pues lo que tú quieras no está mal que sonríe a la vida que esto es una broma mi hermanito que más buenas tardes o buenas noches mi hermano cómo están bien papi que hermano que te voy a hacer una entrevista puede hacer una entrevista que tú me puedes colaborar por una entrevista aquí si me puede colaborar aquí bueno hermanito mira aquí te voy a hacer una entrevista gracias por invitarme a su programa que bueno papi por cada por cada respuesta que tú me des bien yo te voy a dar cien mil pesos cien mil pesitos cuando yo usted el primero que le pregunte usted que me dijo usted que me dijo pero tú no me tú no me dijiste una entrevista pero usted me dijo que lo que yo lo que yo lo que yo lo que yo lo que hago la zona preguntarle una pregunta ahorita vamos a comenzar con el señor para que como él me contestó que si yo voy bueno con él y después conmigo bueno listo y miramos a ver qué hacemos bueno nos encontramos en el programa que está haciendo felices a mucha gente entonces hoy vamos a dar cien mil pesos vamos a dar cien mil pesos por cada respuesta que señores no déjenme trabajar usted usted le pregunte y usted que me dijo me dijo que me dijo que usted me dijo que no empecemos bueno seguimos otra vez este bueno ahorita 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 vamos a hacer una pregunta vamos con el señor eduardo y vamos a ver con el señor eduardo y estoy haciendo personas felices y le vamos a dar cien mil pesos si el señor me contesta muy bien amigo usted vende dulce de la rosa como son los dulces suyos a cien pesos gracias por darme esta pregunta pero si usted me dijo a mí que no es así de facilito bueno señor seguimos aquí con el señor eduardo ahora seguimos porque tengo la oportunidad porque en medio de la la oportunidad para grabar señor venga sí señor por favor cálmese señor le pregunto otra de qué color es el suéter en el suéter de nuestro amigo color hueso 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 así de esa manera gana pero si usted le dije una pregunta estúpida para que gane también seguimos acá seguimos acá seguimos acá para que con el señor como que tu nombre juan carlos señor juan carlos venga la pregunta del millón aquí hay 100 mil pesos cuántas capitales tiene el país de colombia bueno seguimos el hombre seguimos y vamos a hacerle que la pregunta más bueno vamos a hacer vamos a hacerle otra pregunta cuando usted yo le dije de primero le hubiera tocado esa pregunta usted enseguida pero usted dijo no no le voy a hacer otra pregunta cuál es la raíz cuadrada de 40 por 5 menos 10 diciendo que si venezolano la vida ellos todos estudian pero hay una pregunta de matemáticas por 100 mil pesos en matemáticas peruano peruano bien bien perfecto diez menos cinco cinco galletas ese peruano oíste viene el mochilero pero me voy para perú con dinero ya oíste seguimos acá con el programa que está haciendo muchos a muchas personas felices pero venga pero va a seguir o no va a seguir bueno listo más por esta última pregunta esta última pregunta que le vamos a hacer hay doscientos cincuenta mil pesos perfecto doscientos cincuenta mil pesos aquí viendo la cámara para el primero que conté para mí para mí para mí a mí a mí a mí a mí a mí bueno el primero que me conteste le doy todo hermano mío cómo se llama el primer hombre que llegó a la luna y cuánto calzó en ese momento que es la luna la luna cuál es la luna que es la luna luna que es la luna pero que es la luna no sabe no se estaba viendo con eso porque no sabe hermano usted se sabe bueno te la voy a asustar mismo usted se la sabe repita para que el señor es como se llama el hombre que llegó el primer hombre que llegó a la luna y que más y cuánto calzado yo te he visto todo eso y detrás de eso hay una historia baja bueno te cuento el señor se llama langs astro calzada 43 tiene un muñeco en el dios meñique lo tenía hace 8 años la medida de cada año le medía empiezo a 40 entonces el señor piso hablar con el pie izquierdo piso y se paró otra vez bien y cuando la anastro ve a la luna yo te doy el chiqui fly a hombre aquí tiene la platica que acaba de ganar y él lo que está buscando todavía muchas gracias dios me lo bendiga el primero que yo no no ya no tengo más plata no tengo más dinero que le vaya muy bien necesito que me pague usted me parece ese dinero y me firma aquí está debiendo una multa aproximadamente de 500 millones de dólares más el iva y el porcentaje usted tiene 61 años cierto claro que es el mismo los impuestos claro cuando la mano y puesto sol oye pero viene acá y estamos donde se está pagando el impuesto a millar a que sea de mamar está se va viendo usted para los impuestos de pete sol el impuesto estoy por respirar usted no te gusta los impuestos como así no pago el impuesto usted el impuesto a como así no no que no tampoco a mí me mandaron a goberte para el aire de que para mí me trata serio trátame de serio porque yo creo que sólo es gratis claro que sí hermano tiene que pagar mano para tratar caballero cómo está muy bien gracias a dios de misterio eduardo me guste usted por la zona y claro vengo ahí a la escuadra a 10 cuadras amigos el día de hoy estoy estoy buscando una persona por aquí como se amó usted yo juan polo para juan polo me pone su comento en ti por favor no voy a escribirle tú dígalo 73 123 120 120 045 amigo un momento yo trabajo una compañía que se llama cobrestar señor guan polo aquí en este momento me mandaron usted aparece el sistema usted tiene 68 años cierto si usted está debiendo una multa aproximadamente de 500 millones de dólares más en livas y el porcentaje de catástrofe está cobrando el tiempo que usted utiliza el sol y las veces que ha respirado usted tiene 68 años cierto claro que los impuestos claro cuando se está pagando el impuesto millar el impuesto es el impuesto es el impuesto es el impuesto como así no pago el impuesto te gusta el impuesto a como así que no 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 tampoco me mandaron a goberte para el aire de que a mí me trata serio trátame serio porque claro que sí hermano tiene que pagar mano tiene que pagar y eso porque ellos y aquí le voy a ayudar a compañía nosotros cual compañía mío que te va a tener que estar eso el que te va a tener claro que el sistema el sistema el sistema el sistema es un nombre y apellido no 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 la api ese no siguió a mí son 500 millones de que pagar el impuesto es para mí no lo impuesto el aire de que se respira grados de la acción y cuidar además de serio mi hermano mi hermano si no es el sol y el rato su vida que vaya para la mejor fin no vamos a quitar a la casa tiene casa como como no mira eso tú tienes que hacer a eso tiene grasa ha pillado todos los impuestos de pago con nosotros yo voy a llamar a la policía la policía está cobrando 68 años de sol que usted consumió desde que nació la vitamina b que está en su cuerpo segundo el oxígeno que usted consume no es gratis si me entiende lo que muchas personas hace falta oxígeno muchas personas carecen de sol y usted está jugando yo compro en los 100 ya tengo dos válvulas en este momento tiene la válvula para lo que debe desde que me ya usted tiene casa para que me suba de medio para que me paga una letra de costa que usted tenga viviendo para entregar y queda viviendo y va a trabajar en una compañía sin pagarle pero vean que tú te estará equivocando y no sé en qué carrito me estás cobrando el impuesto soy porque ese son de que habían impuesto el sol y estoy cobrando no lo amague necesito que me pague usted me parece ese dinero y me firma aquí trata de la seriedad a mí ya que lo que está pasando 500 millones de millones que está confundiendo te vas a revelar, 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 quedate quieto, quedate quieto, es una broma, no, frío, es tu hombre, que va hombre,